Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Comunicamos emociones. Nombre Susana Quintana. Es de cascos muy ligeros. Por cierto, está divorciada. No le importa qué hombre sea. Si trae la cartera hinchada. Arribista la señora. Trepadora condenada. No sabe de un solo hombre. Nos prefiere por manada. Hubo un actor de buen hombre. Que la quiso de mujer. Pero la cabrona vieja. Tan solo un jugo con él. O talla de novio un tianguero. Y ella es más corriente que él. La cabra tira pa'l monte. Ya le tocaba perder. Operadas nalga y tetas. Más cirugías en la cara. Tiene nombre de piruja. Nombre Susana Quintana. Es de cascos muy ligeros. Por cierto, está divorciada. En un tianguis de Jalisco. En mero Guadalajara. Anda arriba de un diablito. Por el de bote empujada. De buena no tiene nada. Es hija de la chingada. De reputación ni hablemos. Está más bien reputeada. Ahí les encargo a Susana. No se vayan a enredar. Está bastante quemada. No los vayan a chamuscar. Es prostituta barata. Y le gusta extorsionar. O nada me ya no pudo. A otro más se va a buscar. Pasa allá de los cincuenta. No se dejen engañar. Multimedia 7 Comunicamos emociones. Multimedia 7 7 Comunicamos emociones. Multimedia 7 Comunicamos emociones. Y le gusta extorsionar. No se dejen engañar. De la vida. No se ve. No se ve.